Bueno, en estos momentos queremos dejarlo con unas imágenes muy especiales de nuestros pueblos. Esta es Guatemala. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta. Hablemos de la fundación, de la historia de este espacio de nuestro país que ahora ya se convierte en un punto de visita importante para el turista nacional y extranjero. Bueno, el Centro Cultural Azotea inició a través de dos personas. Una es el señor Samuel Franco Arce, él es un etnomusicólogo y él desarrolló el primer museo donde él empieza a ver la historia maya a través de su música, que es algo completamente nunca antes se había hecho. Construyó su primer museo pequeñito en la antigua Guatemala y en un momento yo andaba, interesantemente, compitiendo en Costa Rica, cuando vi a Café Brite Costa Rica y decidí que lo que teníamos en la azotea y en Guatemala tenía un valor mucho, mucho más grande de lo que Costa Rica puede ofrecer. Y el concepto vino entonces en juntar varias cosas. Se construyó el Museo del Café basado sobre un beneficio de 1890 de mis bisabuelos y al mismo tiempo jalamos todo el área de lo que es Casa Cojomo, el Museo de la Música, y juntamos a los dos en uno solo eventual. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó. Gracias por habernos acompañado en esta hora de noticias, le invitamos a quedarse con Guatevisión porque ya viene sin filtro. Así es, nuevamente el agradecimiento, nosotros prometemos el día de mañana estar en punto a las nueve de la noche para informarle, por supuesto, como usted se lo merece. Ahora viene la parte donde puede participar escribiendo a través del hashtag. Y este análisis es en base a lo que hablábamos al inicio de esta emisión, SF Hogar Inseguro, es la etiqueta o hashtag para que usted se una a la plática y aparezca su opinión. Con permiso. Gracias por ver el video.